Marchamos para derogar cuatro artículos del Código Contravencional que entendemos del colectivo LGBT que hostigan, persiguen, discriminan y criminalizan al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y personas trans. En particular al colectivo trans que está en situación de prostitución y también aquella compañera que también cuando sale a caminar por la calle a veces es objeto de apresión ilegal por parte de la policía. Esos cuatro artículos son el 74, el 96, 114 y 115. Los dos primeros artículos hablan de que la policía tiene toda la atribución de perseguir cuando interpreta que hay merodeo, cuando hay reuniones de dos o tres personas que se la entiende como tal reunión y eso puede ser objeto de apremio ilegal o de alguna contravención que la policía así lo puede llegar a interpretar. Entendemos que son figuras abiertas y que son inconstitucionales porque desde la detención hasta contravención que está allá en zona norte en Ciudad Judicial, en ese procedimiento se violan todas las garantías constitucionales de las personas que son detenidas. Además de esto, ampliando un poco más el resto de los artículos, ¿en qué consiste? El 114 y el 115 son dos artículos que están ligados a la prostitución. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio como sociedad de no penalizar, no criminalizar y no estigmatizar a la persona que está en situación de prostitución y preguntarnos por qué esa persona ha llegado a esa situación y allí seguramente podemos empezar a entender que efectivamente el Estado en su momento estuvo ausente porque no contuvo a esa joven que se tuvo que terminar en esa situación, lamentablemente porque no tuvo oportunidades. Si es una persona travesti, aún más porque la familia en muchos casos fue la primera institución que la expulsó a la marginalidad, producto de que lamentablemente también desde justamente la escuela que tiene ese lugar para contener no se habla en diversidad. Insisto, el Estado tiene que reparar muchísimo, pero mientras tanto tenemos que obviamente manifestarnos para derogar que son leyes anacrónicas inconstitucionales para avanzar una plena ciudadanía del colectivo LGBT. ¿Cuándo van a marchar? ¿En qué horario va a ser? Convocamos a las 19 horas al frente a la legislatura, nos vamos a manifestar para que nuestros diputados escuchen el pedido nuestro, que no es ahora, ya lo venimos planteando en el año 2008, pero que bueno, es hora que los diputados pierdan el miedo y empiecen a hablar de los temas que hay que hablar, porque ese tema sin dudas viola las garantías constitucionales de un colectivo que hoy en Argentina ya tenemos derechos, que es el colectivo trans y el colectivo LGBT en general.